Señor congresista Rospigliosi, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor. Tengo un pedido urgente para invitar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, al gerente de FAME, Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, general César Briseño Valdivia y al jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, almirante retirado Manuel Vázquez Morey y aquellos funcionarios que puedan esclarecer el caso de una compra de 10.000 fusiles 762 por 51 para el Ejército. Estos fusiles que se están adquiriendo en este momento, fusiles Arat-7 de fabricación israelí, no han sido probados por ningún ejército del mundo, no tienen experiencia de combate y repentinamente se están comprando a un precio que está muy por encima del precio del mercado, a 2.700 dólares cada fusil. Y además, se pretende pagar 103 millones de soles por adelantado a la fábrica israelí, Iwi, para que entregue en el plazo de un año estos fusiles. Y como sabemos, Israel está en una situación de guerra hoy día y hay dudas sobre la posibilidad de que pueda cumplir con este encargo. Por supuesto, las Fuerzas Armadas de Israel no usan este fusil, ellos usan fusiles de calidad. Este es un fusil de exportación. Recientemente, trataron de venderlo a la policía de Minas Gerais en Brasil y el fusil fue reprobado en las pruebas que se le hicieron. A pesar de lo cual, después por extrañas razones lo compraron a 1.800 dólares y acá se vende a 2.700 dólares. Quien hace el trato es FAME, que aduce que hay transferencia tecnológica y que eso beneficia al país por experiencias anteriores. Ya se sabe que esa transferencia tecnológica es que lo mandan desarmado y acá lo arman. No hay ninguna transferencia tecnológica en experiencias anteriores en este tipo de compras que ha realizado FAME antes. Esto, el 28 de octubre, debió haberse concretado esta operación. Estamos a mediados de noviembre. No sé si ya se habrá efectuado el pago, pero me parece urgente entonces invitar a los funcionarios citados para que se aclare esto. Y dicho sea de paso también, ya que hay miembros de la Policía Nacional aquí presentes, también hay otra fábrica israelí que pretende vender 10.000 fusiles a la policía que no han sido probados, pero ese es otro asunto. En este caso se trata de 10.000 fusiles Arat 7, calibre 7.62x51 para el ejército del Perú, comprados a través de FAME. Entonces, presidente, creo que es urgente invitar a los funcionarios señalados. El oficio ya está ingresado con el número 1323702 y le hago entrega acá de una copia impresa. Gracias. Gracias, señor congresista.